Jesús continuaba diciendo ¿Alguien enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o de una cama? Para iluminar bien, debe colocarse en un lugar adecuado porque todo lo que está oculto será descubierto y todo lo que está secreto será conocido. Si alguien tiene oídos para escuchar, entonces escuche. También les decía Presten atención de lo que oigan porque Dios usará para juzgarte la misma manera que tú usas para juzgar a otros. Y aún más difícil porque el que tiene recibirá más pero al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado.